No sé de una volta que te quiere y que se enamore de ti Sé bien que los dos entienden, que los dos de nieve ni Lees que no me daba cuenta, que no me es quien es así Sé bien que los dos entienden, que los dos entienden, que los dos entienden